puede almacenar hasta 300 objetos perfecto los equipos de los equipos marcados vienen con atributos predeterminados señor representantes de nuestros amigos de shield están a bordo la agente morales se encuentra en la cubierta de mando tal vez podría ayudarle con las piezas del quimera genial tengo muchas ganas de conocerla no mames solo tenía estas dos cosas güey bueno váyanse el carajo entonces a ver comprar equipos y ya lo sé güey ya lo sé güey ok invulnerabilidad vamos a ponernos este nos deshacemos de este otro y no se puede mejorar y aquí tenemos nivel 7 no nos sirve adiós tengo que ir para allá entonces por acá venga hola venger tengo un trabajo hola escuché que yo andaba por aquí soy la gente alizante morales seré tu punto de contacto para shield en el día a día si tienes un momento ven a verme hay mucho por hacer encantado de conocerte morales necesito piezas para que esta belleza pueda despegar quizá pueda matar dos pájaros de un tiro y ayudar a mis amigos de shield mientras reparo esto esta es la información que tenemos ojalá sea suficiente consigue suficiente experiencia de facción para aumentar el rango de facción con lo que podrás obtener recompensa y desbloquear el acceso de equipo demasiado mamada güey presiona para aceptar una tarea bueno quiero aceptar ninguna güey vencer heroicos tarea shield derrota combatientes enemigos usando habilidades heroicas bueno todas me dan exactamente lo mismo vamos a derrotar vamos a elegir esta que podíamos contar contigo buen trabajo sigue así puede que vuelva a conciliar el sueño señor un nuevo representante de shield se unió a nosotros y está en la zona común hola que cuentas como me veo niña presentable no encantador te ves muy bien y además hueles mucho mejor esperaba causar una mejor primera impresión ah no fue muy buena ganaste muchos puntos con el truco de la armadura incompleta conoce el nuevo representante de shield a ver hola avenger tengo todo para renovarte oh shit a ver aquí hay objetos de mejor estética bueno solo son mejoras estéticas ahí lo dice muy bien no tengo para comprar absoluta y totalmente nada ah pues no hay nada vámonos gracias por tu atención güey agente levine está en el hangar si tiene un momento es probable que pueda ayudarle a mejorar su equipo ok tengo que bajar hasta allá güey esto está está culero güey eso de estar buscando por toda la pinche nave en donde carajos está lo que quiero no me gusta no me gusta se parece a destiny esta madre básicamente es es destiny güey es la misma mecánica por aquí es un sueño hecho realidad mira con calma gan experiencia de facción y aumenta tu rango de facción los rangos mayores desbloquean la capacidad de comprar mejor equipo con los vendedores de facción ok esto cuánto cuesta ok tengo tengo una de las opciones pero el otro tengo 281 de 454 no me alcanza no puedo comprar nada no bueno esto sí güey pero esto de las aletas es para la chava y esto es para ironman ¿no? no dice para quién es güey bueno es que ironman no usa brazaletes por eso digo yo que debe ser para la chava ¿no? ¿qué es esto? ¿ojo de águila? ¿piedra norm de reparación? ¿objetos de especialidad? resistencia de gravitones menos 4.8% de reducción de daño todos los ataques de daño de gravitones y este otro 0.2% de probabilidad de que los enemigos suelten recursos adicionales al ser derrotados neta 0.2% güey bueno no quiero comprar nada ahorita güey la neta ya cuando tenga más puntos los escáneres detectan dos fuentes potenciales de núcleos iniciadores ¿cómo que potenciales? por desgracia los sistemas de seguridad de A y M impiden determinar cuál es la fuente de las señales de calor a esta distancia diablos no me gusta oír eso ok necesitaremos refuerzos Luz Kamala nos vemos en la mesa de guerra vamos para allá bueno como pudieron haber visto ahorita gente la verdad es que el juego tiene un montón de opciones inclusive opciones que no se le entienden por ejemplo esa compra de esos cristales que me mostraban ahí al final quien sepa que diablo sean en ningún momento me dijeron que demonios son esos cristales güey gestionar dificultad algunas misiones de campaña pueden resultar muy difíciles inicialmente en estos casos potencia objetos de equipo para aumentar el nivel de poder de héroe y ser más fuerte ok pero vamos a jugar en dificultad normal es lo que hemos estado haciendo y así vamos bien güey muy bien chicos tenemos trabajo bonita armadura touché como podemos ayudar Jarvis localizó un par de señales de calor que podrían ser grupos de núcleos iniciadores pero están en distintas ubicaciones no tenemos mucho tiempo así que tendremos que ir a los dos sitios al mismo tiempo Bruce le toca ir con Kamala a las tierras baldías mientras yo investigo en una ciudad de la costa este con suerte encontraremos esos núcleos iniciadores en alguno de esos lugares entendido Jarvis Jarvis, ¿cuánto falta? la ubicación está cerca, señor genial encontremos esos núcleos iniciadores y reparemos la nave es solo cuestión de tiempo para que A&M encuentre el quimera así que necesitamos una base de operaciones operativa que bien me queda la armadura muy apuesto, señor tú sí sabes dice sin ayuda contra A&M 10 más 1 yo no entiendo qué diablos es el 10 más 1 ¿qué significa el 10? ¿y qué diantres significa el más 1? es mi pregunta hola Ramek ¿por qué no has hecho directo de Warzone? ayer hice directo de Warzone yo no sé de qué diablos hablas pero ¿cómo estás? creo huarcitos ¿qué onda carnal? pantallas de carga infinitas wow, 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 wow ¿dónde está todo el mundo? por lo visto A&M evacuó la ciudad por la intensa actividad inhumana parece una excusa para experimentar con tecnología peligrosa quizá tenía razón con la señal de calor podrían estar potenciando sus experimentos con núcleos iniciadores la instalación está bien protegida espere resistencia a su llegada ¿quieres decir que no se alegrarán de verme? no puede ser esto es un pueblo fantasma Jarvis, ¿y la instalación? a unos pocos metros, señor no intenten enfrentarse a un inhumano ¿no puedo agacharme, güey? ¿neta? te llevo la chingada este vato no se murió del golpe, güey no lo puedo creer no, se murió de la caída, güey oh, shit ese pinche misil no lo vi, güey hay un baúl con equipo cerca hay un baúl con equipo cerca venga la esquivada, eh venga la esquivada venga la pisada que me están dando buenísima buenísima creo que esto me pasa por no hacer misiones secundarias y buscar cositas así como armaduras y pendejaditas así, eh sí, está cabrón se pone muy intenso esto tendré que dejar de ir un poco a saco a lo desgraciado a la violencia y voy a tener que ir un poco más táctico esto es un pueblo fantasma Jarvis, ¿y la instalación? a unos pocos metros, señor ¿plataformas de exploración aérea? ¿hay algo que no me hayan robado? ¿hay alguien más cerca? ¿sibiles? la evacuación comenzó esta mañana bien esta vez no podemos permitir que haya heridos busque el baúl igual me puedo pasar a todo el mundo por los huevos, ¿no? también es una opción válida hasta que un pinche misil me dé, claro está a través de donde apasionaba el energético acérqueme al nodo de acceso el tiempo suficiente y podremos entrar mantenga las unidades de AIM fuera del alcance o interrumpirán el hackeo estaba a cargo de la redistribución de activos de Stark en AIM ¡ja! una apuesta segura venga ponemos a Jarvis aquí y pues a defender el área no, te moriste ojete no, miren la vida que me queda, güey es que lo que hace culero esta misión es tener que estar aquí dentro del círculo eso es lo culero, güey tenemos que estar aquí dentro de esta madre oh, shit güey, no me dejan ni escapar, brother no me dejan ni escapar, güey qué pinche cáncer en serio qué ladilla no están avisando youtube ni twitch que están transmitiendo este a mí sí me avisaron, güey estoy suscrito a mi propio canal y a mí sí me avisó Rame, gracias total por dejarme hacer stream total play que de nada perrita no te entendí pinche Brian, güey escribiste esa madre con las patas o qué pedo, güey bueno por lo menos no me dejaron desde el mero principio ya eso es ventaja acérqueme al nodo de acceso el tiempo suficiente y podremos entrar mantenga las unidades de aquí y me fuera del alcance o interrumpirán el hackeo podrías dejar de hacer eso ¿vieron esa manera de esquivar, brother? estoy progresando manténgase cerca del nodo no la tiene ni Obama ah, no seas mamón, güey miren ese vato a ver, güey ah, no mames el Iron Hulk excelente, papá ahora sí, puto déjense venir, cabrón dale a este moradito papi que el moradito es el peligroso superé el primer fireball ahora, ¿saben cuál es la mamada, güey? no me aparece la barra de progreso no sé qué tanto llevo, güey no sé qué tanto llevo ah, te mamaste oh, shit oh, shit oh, shit no, esto sí lo veo cabrón, eh vamos por vida vamos por vida demasiada gente aquí, güey hay demasiada gente aquí, güey esto ya no es normal ni sano, güey ya, podemos pasar pues vámonos no, no podemos pasar todavía asegura el área no mames tenemos que matarlos a todos F tú, bastardo deja de dispararme, güey oh, shit no puedo no puedo no puedo hacer eso de pasarle por encima para dispararle, güey ahí nos vemos ahí está eliminado ese era el peligroso perfecto perfecto al fin señor accedí a los sistemas de seguridad de AIM mis lecturas mejoradas de la señal de calor sugieren que podría tratarse de una fuente de energía mayor no son núcleos iniciadores no sabría decirle pero nuestra intrusión provocó que AIM iniciara la secuencia de autodestrucción y a juzgar por la intensidad de la señal de calor déjame adivinar destruiría varias manzanas correcto señor pues no pienso permitirle a AIM destruir otra ciudad bueno, vamos démonos prisa usa el elevador ahí está güey soy Iron Man puedo volar ¿para qué chingado quiero usar el elevador, güey? es una mamada esto tarda en entrar al elevador o sea en empezar a subir o bajar lo que sea que esté haciendo tarda un poco y de ahí pues todavía tengo que chutarme todo esto no me dejan moverme no me dejan hacer nada es como una pantalla de carga oculta se los aseguro esto es una pantalla de carga oculta la sala de control del reactor debería estar al final del pasillo debemos asumir que estará bien protegida sin pancarta de bienvenida dejen de dispararme más respeto a sus superiores ok ok no puedo ni rascar la ceja en paz güey es neta antes de irnos vamos a supervisar que no haya nada por aquí algún cofre ok ¡Gracias!